La mano arriba Esta media vuelta Danza, danza con duro Danza, no te canses ahora Danza, que tú solo empiezas Danza, duerme la cabeza Danza con duro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Es para quebrar Futuro, vamos a danzar Futuro, hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Si ya amaré, no lo voy a vivir a danzar Futuro, hoy, hoy, hoy No puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar De eso que al bailar Descontrola tus caderas Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Danza, duerme la vuelta No puede tomar la fuerza del mar No puede tomar la fuerza del mar No puede tomar la fuerza del mar When your heart's under attack Gonna give everything I have It's my destiny I will never say never I will fight I will fight till forever No puede tomar la fuerza del mar No puede tomar la fuerza del mar No puede tomar la fuerza del mar